5 tercios de 63 para hallarlo primero bajamos por acá la fracción ahora siempre el de baja como multiplicación y ahora el 63 como hay multiplicación significa que cualquiera de estos de arriba se puede simplificar con el de abajo y de arriba conviene el 63 porque 63 entre 3 es división exacta 63 entre 3 da 21 ahora ese 21 se multiplica por el que quedó aquí arriba o sea 21 por 5 cuánto da 21 por 5 es 105 por eso 105 es el resultado final